entrenador y coordinador de divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín, entrenador Fuerzas Básicas, Envigado Fútbol Club, y en el momento actual es analista de video del equipo profesional. Profesor Julián Yepes, buenas noches. Buenas noches para todos, un saludo muy especial, y de verdad que muy complacido de estar aquí. Muy bien, profesor, un gusto tenerlo por aquí. Sí, profesor Andrés Felipe Orozco, profesor José Arastei, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a Alejo, buenas noches a Julián, a todas las personas que están aquí en este lindo conversatorio que ha sido nuestro club, y un placer enorme poder compartir un rato con todos ustedes. Buenas noches, un placer estar con vosotros, muchas gracias, y bueno, espero que estén todos, o que participen la mayoría, porque creo que va a ser muy interesante la charla de la ponencia de Julián, que es un gran profesional. Así que bueno, salud para todos, que es muy importante y que disfruten. Muchas gracias a todo este gran grupo de profesionales, y esperamos que sea esta charla del día de hoy del agrado de todos. Profesor Julián, la audiencia es suya, bienvenido. Muchas gracias, Alejo. Bueno, de nuevo, buenas noches para todos. Siempre, pues, un tiempo atrás, esta idea en una ponencia me gustó mucho, y quiero arrancar con dar muchas gracias a todos, a Envigado, Google Club, mi casa, por dar esta oportunidad de mostrar lo que de alguna manera entiendo yo de la parte del videoanálisis. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, que de alguna u otra manera nos han ayudado en esta labor de formar y de enseñar a muchos jóvenes futbolistas, a nuestra Junta Directiva, sobre todo a nuestro presidente Ramiro, que siempre ha sido un gran apoyo, a Manu, el director deportivo, a toda la gente que nos ha venido acompañando durante todo este tiempo en estas ponencias. La verdad que para nosotros es un placer poder mostrar algo de lo que nosotros entendemos en la formación deportiva, y quise, pues, como arrancar dándoles las gracias a todos ustedes por eso, por estar aquí, por darnos este espacio, brindarnos la oportunidad de hacer esta presentación, ¿cierto? Paso a mostrar lo que va a ser la estructura operativa dentro del lenguaje del análisis y del fútbol. Se habla mucho de estructura operativa, es como yo determino con base a unos objetivos, a unos análisis y a unas circunstancias, cómo voy a entrar a actuar y a ejecutar un plan de partido, un plan de entrenamiento. Entonces, para hoy quiero mostrar lo que va a ser mi plan de partido en esta ponencia. Quisiera hablar primero de contextualizar un poco, la charla ponencia va a estar enfocada un poco más a la parte humanista, porque considero que dentro del fútbol formativo, en las categorías en las que estamos hablando, el análisis debe estar más enfocado a lo que es el rendimiento y la formación de los jugadores, la competencia, el modelo de juego, estructuras de equipo, siempre son como elementos contextualizadores de esa formación deportiva, ¿cierto? Entonces, va un poco enfocada a lo que va a ser la parte humanista. Quiero recalcar algo importante, que lo que yo voy a hablar desde aquí, desde el tema del videoanálisis, no va dentro de una planificación deportiva, o sea, no vamos a hablar de algunos conceptos que tal vez pueden llevar a lo que es la planificación deportiva, sino que yo voy a hablar desde cómo entiendo yo el análisis, el videoanálisis en categorías juveniles y cómo podemos enfocarlos y qué elementos son importantes para este tema, ¿cierto? Entonces, paso primero a lo que es un contexto, es importante reconocer qué es mirar y qué es observar, o sea, qué yo, qué puedo mirar y qué puedo observar. Entonces, lo primero que quiero compartir es un video cortico, de un minuto, minuto de algo, de una campaña que hizo el Reino Unido hace 12, 13 años con respecto a unos accidentes que en esa época habían sobre ciclistas, era una de las mayores causas de muertes y de accidentes en Reino Unido, y ellos sacaron un anuncio que muchas veces los analistas, para explicar lo que debemos analizar y cómo lo debemos analizar, empezamos contextualizando de esta manera. Entonces, quiero que presten de alguna manera atención al video, no es necesario ver lo que es el subtítulo, es una escena que pasa en una posible película, y creo que estén muy atentos a lo que sucede. Gracias. 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 a ustedes. ¿Cuáles son los parámetros que necesitamos analizar? ¿Cierto? Como dije al inicio, yo voy a entrar en hablar sobre qué parámetros desde la psicología, desde la cognición, debemos, como analistas, ver qué podemos sacar de ahí, ¿cierto? No voy a entrar en planificaciones deportivas porque ahorita voy a explicar algo más adelante sobre las etapas de formación, sino cómo podemos determinar y qué parámetros son los que tenemos que basarnos nosotros para hacer un videoanálisis y poder llevar el análisis, como lo decía yo en algún momento en la presentación, ser un potenciador de aprendizaje, ¿cierto? Los parámetros que son importantes para el análisis del jugador, en esta diapositiva lo pongo, luego más adelante la voy a repetir para que vean que es importante los parámetros del análisis, ¿cierto? Entonces, hay unas etapas de desarrollo que son de iniciación, tecnificación y rendimiento. Ojo, vuelvo y digo, es desde la visión del analista, no es desde la visión del planificación deportiva porque hay muchos estudios de diferentes autores que enfocan y encasillan una edad con otra en el tema de las etapas de desarrollo y de comprensión del juego, ¿cierto? Las etapas de aprendizaje, esto es rescatado de Maslow, un psicólogo que hace muchos años determinó unos estados de aprendizaje que nos sirve a nosotros a la hora de valorar y de evaluar a un jugador. En las etapas más jóvenes, como vamos a ver, los jóvenes jugadores nos vamos a enfocar más en las etapas de desarrollo y en las etapas de aprendizaje. Luego van unos roles funcionales, esto tiene que ver en congruencia o en lo que está en la posición del balón, o sea, esto va más en el contexto del partido, o sea, esto es en categorías un poco más altas. Y un perfil deportivo, este perfil deportivo está determinado por unas estructuras, el deportista tiene seis estructuras y cómo son esas seis estructuras. Y aparte del perfil deportivo está lo que son los fundamentos por posición, que ya vamos a ver qué son los fundamentos por posición. Arrancamos primero con lo que son las etapas de comprensión del juego. Voy y repito, esto es uno de los estudios que hicieron dos autores españoles que en 1993 publicaron sobre cuáles deberían ser las etapas de comprensión del juego y las cuales yo me he basado para el tema de analizar cuando yo he dirigido, he entrenado a categorías, sobre todo categorías pequeñas. Nosotros como entrenadores o analistas o formadores, cuando entramos en el contexto del jugador, tenemos que tener claro cuáles son esas etapas, qué podemos enseñar o qué podemos analizar en esas etapas. Entonces hay una etapa de iniciación que va desde los seis años a los doce más o menos y hay una comprensión de los conceptos del juego de manera egocéntrica, o sea, parten de la parte egocéntrica hasta la sumativa. ¿Qué significa eso? Egocéntrica. Yo establezco que los niños de seis, siete años son niños que tienen desarrollado de alguna manera esa etapa egocéntrica en la cual su balón es suyo, no es de nadie más. Entonces nosotros tenemos que entrar a analizar ahí cuáles son los conceptos o principios que yo debo enseñar y a partir de ahí qué debo corregir. Conceptos como el regate, el golpe de balón, el marcaje, conceptos muy individuales que sirven para fortalecer ese niño en esa etapa. Luego pasa una etapa sumativa que significa que el niño entiende que debe haber un compañero para ayudarle a cumplir un objetivo, a superar a un rival. Entonces va ese estado, ese primer estado. Luego vamos a un estado de tecnificación que es donde entiende el niño qué es, o el pre-adolescente, perdón, entra en un rol ya más funcional, que es una etapa en la que entiende que hace parte de un colectivo, de un grupo. Entonces ya tiene un rol establecido. Entonces ahí es cuando entramos a potenciar lo que son los fundamentos por posición, que ahorita los voy a nombrar más o menos, en los cuales nosotros establecemos esos roles, qué es lo que queremos de un lateral, de un extremo, de un delantero, establecemos según lo que queremos de esa posición. Y el joven o el pre-adolescente en esa edad va a entender que es su rol y que debe cumplir unas funciones. Luego vamos a lo que es ya el rendimiento. El rendimiento que más o menos entre los 15, 16 años, en los cuales el joven proyecta todo lo que ha aprendido en las otras dos etapas, lo proyecta de alguna manera, ¿cierto? Entonces, y potencia todos esos aprendizajes. Entonces, de ahí va toda esa secuencia de análisis. O sea, yo tengo que analizar desde las categorías pequeñas, qué es lo que yo debo enseñar o qué debo yo corregir a los niños en esa etapa egocéntrica, qué debo corregir yo en esa etapa sumativa en la que él entiende que ya se empieza a trabajar el pase, empieza a trabajar lo que son cambios de orientación. Bueno, o sea, que yo empiezo a entender que como jugador necesito de un compañero para cumplir unos objetivos. Y luego ya la etapa, esa colectiva en la cual ya empezamos a analizar qué es lo que se necesita por posiciones, porque ya hay un rol establecido. Y en el rendimiento, pues ya en el fútbol, ya sub-20, ya equipos muy competitivos, torneos nacionales, ya de fútbol profesional, ya debe alcanzar un máximo nivel. Y ahí ya entramos a analizar esas prestaciones a alto nivel. O sea, cómo esas prestaciones, esos roles que él ha aprendido durante sus anteriores etapas, cómo las manifiesta y cómo las pone de lleno. ¿Cierto? Bueno, lo que decía antes, esto es algo adaptado a lo que decía Maslow y que yo me baso mucho a la hora de analizar un jugador, es buscar esos estados de aprendizaje de algún concepto, de algún principio. Entonces aquí, por ejemplo, yo puse como ejemplo lo que es el regate. Entonces vamos a un primer estado, que es la incompetencia inconsciente, o sea, que no sabe realizarlo de forma correcta y tampoco lo conoce, no tiene conocimiento. Un ejemplo en cuanto al regate. O sea, no sé hacer un regate ni sé lo que es. ¿Cierto? Entonces partimos desde esa base. Luego de ahí, ya cuando ya va conociendo el joven futbolista o joven deportista, en lo que es un regate llega a una incompetencia consciente. Perdón, o sea, no sabe realizarlo de forma correcta, pero tiene el conocimiento. O sea, sabe lo que es un regate, pero no sabe hacerlo. Sabe que hay diferentes situaciones para hacer un regate. Entonces ya lo entiende, pero es complejo para él realizarlo. De ahí, ya con ese aprendizaje y con esas estructuras que vamos montando, llega a una competencia consciente, que es, sabe lo que es un regate, sabe realizarlo de forma correcta, pero está muy centrado en hacerlo. O sea, debe prestar mucha atención en cómo hacerlo, para no equivocarse, pero sabe lo que es el regate. Y ahí pasa a una competencia inconsciente, que hace el regate sin prestar atención. O sea, ya le sale de manera intuitiva. Entonces, todos estos estados, debo analizarlos como formador o como analista dentro de un club o dentro de un equipo de fútbol, saber en qué estado se encuentran mis jugadores, para a partir de ahí, yo tomar decisiones o tomar qué camino seguir, qué metodología establezco para poder analizar lo que hacen mis jóvenes jugadores. Vamos a lo que son las estructuras del futbolista. Esto es de... Yo soy muy cercano a lo que yo he aprendido y lo que yo entiendo del fútbol es mucho sobre el microciclo estructurado, sobre lo que establece Francisco Seirulo. Como todos sabemos, en el fútbol hay dos tendencias o dos metodologías de mucha relevancia actualmente, que son el microciclo estructurado y la priorización táctica. La priorización táctica habla más desde el modelo de juego, desde mis principios como mi equipo. O sea, me preocupo por lo que hace mi equipo. Y el microciclo estructurado habla de que el ser es lo más importante, el deportista es lo más importante. Entonces, yo tengo que analizar cómo es mi deportista desde unas seis estructuras. Y a partir de ahí, adapto lo que es el fútbol, el entrenamiento, la competencia, si es en algún momento posible, lo adapto a mi deportista. Entonces, Seirulo habla de seis estructuras, que son una que es la coordinativa, que habla desde la técnica, o sea, la relación de la ejecución en el contexto. Habla de que todos los futbolistas tienen estas seis estructuras, pero casi todos... Bueno, todos los futbolistas, uno... Perdón, superpone una estructura, o es más evidente una de esas seis estructuras. Y eso es lo que lo hace hacer un futbolista de alto rendimiento. O sea, tiene las seis estructuras, de alguna manera, trabajadas y establecidas, pero hay una estructura que es superior al resto, o la pone de manifiesto al resto. Entonces, por ejemplo, en esta coordinativa, podríamos poner un ejemplo como Neymar. Neymar es un jugador que, a base de su técnica, ha llegado al fútbol de alto rendimiento y le ha permitido mantenerse ahí. Luego está una estructura cognitiva que habla más desde la táctica, o sea, procesar todo y saber que hay un oponente y cómo supera a ese oponente. Entonces, podríamos poner un ejemplo de un futbolista que aplica muy bien y que superpone la estructura cognitiva como un Tony... perdón, un Frenkie de John, jugador que entiende muy bien el juego, que sabe tomar muy buenas decisiones según las situaciones de partido. Entonces, esto sería un ejemplo de jugador, ¿cierto? Estructura condicional habla más de las capacidades físicas, ¿cierto? O sea, cómo optimiza el desempeño físico, esa visión cualitativa. Un deportista que podríamos poner un ejemplo que es evidente su capacidad condicional, podríamos decir Cristiano Ronaldo, ¿cierto? O sea, una otra estructura sería la estructura socio-afectiva, establecer relaciones de valor en oponente. Un jugador que pone, podríamos ponerle ejemplo a esta estructura, podría ser este Tony Cross, que es un jugador que se relaciona muy bien en el juego, que es un jugador que tiene mucho sentido de participar en el juego. Entonces, ahí vemos un ejemplo de lo que es un jugador en estructura socio-afectiva. Una estructura emotivo-afectiva, o sea, vivir episodios de compromiso. O sea, esos jugadores que entienden que el sentido de pertenencia, el punto honor, la entrega, el sacar todo lo que yo tengo al servicio de mi equipo, es otra estructura que todos los jugadores la tienen, pero hay alguien que la saca más. Y un ejemplo en este caso podría ser Sergio Ramos, ¿cierto? En el fútbol de alto nivel. En la estructura creativo-expresiva, es manifestar ese yo, lo que yo tengo, mis capacidades técnicas y tácticas, llevarlas al máximo nivel y expresarlas como yo las siento. O sea, sobre todo en esa competencia inconsciente. Y en ese ejemplo podríamos entrar, pues, Lionel Messi, o sea, ese jugador que esa estructura la tiene muy desarrollada. Entonces, esto es un ejemplo de cómo son esas estructuras, cómo en el alto nivel, o en, perdón, en el rendimiento, en la formación, nosotros tenemos que atendernos a cómo podemos determinar nuestros jugadores en estas estructuras, cuál tienen más desarrolladas. Obviamente, ellos de alguna manera las tienen todas, estas seis estructuras, pero nosotros debemos entrar a analizar cuál es la que tienen más desarrollados y a partir de ahí voy a potenciar mucho más a mi futbolista, ¿cierto? En esas categorías juveniles. Esta imagen nos dice mucho, y mi compañero Carles en la ponencia anterior habló sobre la toma de decisiones, que influía mucho la posición del balón, ¿cierto? Entonces, como decía, dentro de la formación del futbolista, la competencia, los partidos, tienen que ser un contextualizador de mi rendimiento como jugador. O sea, yo tengo que analizar mi jugador dentro del rendimiento, cómo él está haciendo, cómo es la competencia y cómo las decisiones que él toma dentro de esa competencia. Entonces, en una sola jugada podemos determinar tres zonas, y a partir de esas tres zonas yo entiendo y puedo analizar las respuestas que da mi jugador entendiendo esas tres zonas. Ahí están diferenciadas en colores, vamos con una primera zona, que es la zona de la intervención directa, es donde está el balón. Esto es una jugada de un partido nuestro contra el Deportivo Cali, y vemos cómo en una primera zona, la zona azul, hay una intervención directa. Entonces, ¿cuál es el rol que deben ejecutar esos jugadores que están en esa participación directa en zona de balón? Que son, por ejemplo, los dos jugadores que están del envigado, uno hace control-pase y el compañero está en apoyo y percepción, buscando información, o si recibe el balón del jugador que tiene en ese momento la posesión. Hay dos jugadores del Cali que están en esa zona de intervención directa, que ahí vemos, analizamos lo que es la parte defensiva, en esa zona de intervención directa, en la cual hay un jugador que acosa, acosa o va a presionar al jugador que tiene el balón, y hay otro jugador que está buscando tapar líneas de paz. Entonces, yo entro a analizar esa parte, ¿cierto? Vamos a una segunda zona, que es la de ayuda mutua, que es la zona amarilla, ¿cierto? Los jugadores que más o menos están cercanos a lo que es el balón, y tenemos unas funciones determinadas. Entonces, los jugadores que están, por ejemplo, del envigado, que están en posición del balón, hay uno que está dando líneas de pase, buscando hacer un desmarque de apoyo para recibir un balón, y hay otro que está fijando a un rival, o sea, dejándolo ahí, para que no avance y estar en un intervalo en el cual pueda recibir balón, ¿cierto? Los del Cali que están haciendo en esa jugada, están atentos a los espacios libres y haciendo equilibrio y respaldos a esos jugadores que están presionando en la zona de intervención directa, ¿cierto? Y luego hay una última zona, que es la zona de cooperación, que son esos movimientos o esos jugadores que hacen movimientos compensadores, ¿cierto? Que son los que están más alejados a la jugada y son, por ejemplo, en el envigado los delanteros están entre líneas, ¿cierto? Los defensores están en vigilancia, están constantes vigilancia. Y los del Cali están, el delantero está en una compensación de la estructura para que no haya un problema de descompensación de esa estructura, y los defensores están reduciendo espacio y haciendo marcajes. Entonces, esta imagen, estos son los roles funcionales ante una jugada, ante una situación de partido. Puede ser cualquier situación de partido. Yo cojo esta porque me parece muy elocuente, muy elocuente, pero nosotros como analistas o como entrenadores debemos entender mi jugador en la competencia, en el contexto de competencia de partido. Cuando está el balón, qué rol o qué respuestas va a dar sobre eso que está ocurriendo en ese momento. Luego vamos a otro, para determinar el perfil deportivo, están los fundamentos por posición. Ahora, últimamente, se ha puesto mucho de moda hablar de este tema, pero esto es un tema que ya lleva desde hace muchos años. En España se ha hablado mucho sobre los fundamentos por posición. Y son situaciones, o sea, son situaciones de partido que hacen jugadores de alto nivel, de alto rendimiento, que ya están establecidas de alguna manera, y que nos sirven a nosotros, dentro de la formación deportiva, cómo ayudarle a nuestros jugadores a establecer roles posicionales. O sea, yo establezco unos roles ofensivos y defensivos ante diferentes situaciones que pueden pasar en un partido. Yo aquí cojo un ejemplo de un medio centro, ahí como pueden ver nuestro capitán Jairo Palomino, qué fundamentos en esa posición debe cumplir. Entonces, hay unos fundamentos ofensivos y unos defensivos. O sea, por ejemplo, ofensivos, mantener el equilibrio espacial, ofrecer apoyos, organizar el juego ofensivo, o sea, alternar el juego corto con el largo, buscar esas líneas de pase, valorando siempre la opción del riesgo. Defensivos, pues, mantener el equilibrio. O sea, si sale un defensor, un central, él se mete en la línea, entonces hace un reequilibrio de la defensa. Si está en defensa zonal, identificar ese jugador a marcar, o sea, ese media punta que se le mete a la espalda, o jugadores que se le meten a la espalda, entonces identifica eso. Entonces, si yo, como formador, en una estructura de un club, yo establezco dentro de un modelo de juego unos fundamentos por posición. O sea, yo digo, mi medio centro tiene que hacer eso, mi lateral tiene que hacer eso. Es mucho más fácil a la hora de yo hacer un análisis o hacer una evaluación de mis jugadores para hacer un feedback. Entonces, todo esto nos lleva a todo este convenio a lo que hablamos al inicio. Entonces, ¿cómo yo establezco esos parámetros para analizar a mis jugadores? Desde unas etapas de comprensión del juego, de desarrollo, o sea, de la que hablamos de egocéntrica, sumatividad y colectiva, pasando por diferentes categorías. Una etapa de aprendizaje, o sea, unos diferentes estados, desde que no conoce un principio hasta que lo lleva a hacer de manera intuitiva. También debo entender el análisis de mi jugador desde un rol funcional, o sea, cuando está ante una jugada, si está en intervención directa, qué rol asume, si lo está asumiendo como toca. Si está en una ayuda mutua, que es en la segunda zona, qué movimientos realiza para poder que la jugada progrese o cortar la jugada si estoy de manera defensiva. Y si estoy más alejado, cómo hago esos movimientos compensatorios, cómo hago esa cooperación. Entonces, yo entro a analizar eso. Y cómo determino un perfil deportivo de mi jugador, entendiendo desde las estructuras, que debo potenciar una más que otra, si yo veo que mi jugador muestra una más que otras. ¿Cierto? Y los fundamentos por posición, establecer desde mi modelo de juego, desde mi sentido de estilo de juego, o de estilo de post, de lo que yo entiendo por el juego, cómo determino que mis jugadores desempeñen algunos roles, teniendo en cuenta diferentes situaciones de juego. Entonces, todos estos cuatro puntos nos dan el cómo analizar nuestros jugadores. ¿Cierto? Vamos a lo que es, cómo sería el proceso de análisis de un equipo y cómo es el proceso del videoanálisis. O sea, ya tenemos un contexto, tenemos unas bases, tenemos unas herramientas de lo que debemos analizar. Ya vamos entrando a ver cómo ese contexto de equipo, cómo nos puede servir a los jugadores y vamos a cómo establecemos un proceso para empezar a recopilar información y procesarla para poder mostrarla a nuestros jugadores. Entonces, dentro de lo que es el juego, yo considero que hay tres situaciones que son importantes a nivel general que debo analizar en un equipo. ¿Cierto? Y son, por ejemplo, las tendencias, las variantes y sobre todo, sobre todo, los patrones. Las tendencias, o sea, son situaciones que son ejecutadas según el contexto de partido. O sea, por ejemplo, si se juega en la altura, si se juega con rival más fuerte. Son contextos que nos determinan para rentabilizar esos esfuerzos. ¿Cierto? Entonces, hay unas tendencias. Entonces, yo debo entender qué son esas tendencias que me plantea un equipo. ¿Cierto? Para poderle transmitir a estos mis jugadores y que mis jugadores puedan entender qué es lo que se necesita para entrar a desarrollar en ese partido. Luego están unas variantes. Todos conocemos lo que son las variantes, que son esos episodios que se producen durante el desarrollo de un partido y de alguna manera son preconcebidas. O sea, son preparadas de alguna manera porque se tiene en cuenta el rival o porque son para potenciar o fortalecer mi modelo de juego. Puede ser, por ejemplo, una llegada de segunda línea al medio centro. Muchas veces ocurre que nosotros tenemos un medio centro que llega muy bien desde atrás. Por ejemplo, nosotros tenemos, en este caso, aero palomino, que es un jugador que llega muy bien desde atrás. Entonces, muchas veces utilizamos esa variante de palomino de llegar desde atrás. Entonces, eso es una variante que le damos a nuestro modelo de juego. O sea, no dejamos lo que entendemos de nuestro estilo de juego para darle a ese jugador esas funciones o esos roles, ¿cierto? O vemos que el rival juega mucho por banda. Entonces, como variante, utilizo que vaya por dentro. Lo digo por dentro porque tal vez se pueda perder hacer el juego interior. Pero lo más importante dentro, el análisis de un equipo, también son esos patrones. O sea, ¿qué son esas acciones que son repetitivas y que se van dando consecuentemente, no solamente en un equipo, sino en un jugador? Y que eso lo hace de una manera que son identificados. O sea, se pueden identificar de alguna manera. Entonces, aquí vamos a ver un video cortico y lo voy explicando. Espero que no se pause mucho porque es importante. De una situación que vivimos nosotros el año pasado, nosotros enfrentamos, os pongo en contexto, enfrentamos a la América de Cali eso fue el primer semestre del año pasado y nosotros analizamos el América, buscamos qué patrones y qué situaciones de juego se daban y a partir de ahí buscar qué podíamos fortalecer dentro de nuestros jugadores para poder de alguna manera sacar provecho. O sea, de alguna manera contraatacar o de alguna manera derrotar a nuestro rival. ¿Cierto? Entonces, nosotros vimos que el América en transiciones de ataque y defensa era un equipo que le costaba mucho tanto hacer repliegue como presión tras pérdida y había mucho desequilibrio entre líneas. Aparte de eso, nosotros veíamos que es un equipo que tenía buenos lanzadores de pelota quieta y tenía buenos rematadores. Hasta ese momento que nosotros nos enfrentamos era un equipo que sacaba mucho rendimiento de la pelota quieta. Entonces, vimos esa parte, juntamos esas dos partes y vimos, encontramos un patrón que se daba que era que cuando ellos atacaban se confiaban mucho de ese remate y ese golpeo y entonces dejaba zonas, la zona de fuera del área, la zona de rebote, las dejaba libres. Entonces, vemos aquí una jugada contra el Río Negro Águilas y vemos cómo ellos, un tiro de esquina, esa zona de fuera del área, no había ningún jugador que capturara ese rebote, ¿cierto? Y había jugadores del rival contrario que planteaba esos jugadores ahí y entonces de alguna manera les hacía daño y si encima había un espacio entre líneas muy grande, se complicaba mucho y si en ese contraataque había jugadores que dieran amplitud, más todavía se les complicaba esa hora de defender, ¿cierto? Entonces ellos basaban mucho eso, la pelota quieta con sus lanzadores y con sus rematadores, pero se olvidaban de esas otras zonas y se olvidaban de las transiciones. Aparte de eso, también determinamos que ellos, que ellos en la zona, en zona 2, cuando había la recuperación de balón, los mediocentros eran jugadores que eran muy lentos para los giros, eran muy lentos para las disputas, entonces era muy fácil contraatacarlos y la línea defensiva era muy separada. Entonces, eso lo vivimos, eso lo entendimos, eso se explicó, se mostró y ya después de ahí vemos cuando nos enfrentamos a ellos cómo fueron dos de los cuatro goles que les hicimos a ellos. Esta fue la primera jugada, el primer córner que ellos lanzan y como pueden ver, cuando agarra el balón nuestro portero, Mañe, hay dos jugadores, en este caso Neideri y Alexis, que ya se preparan para el contragolpe. Se preparan de alguna manera para salir en velocidad porque ya sabíamos de que a ellos les costaba mucho esa situación y mantenemos en este caso Jason en esa jugada abierto, en amplitud. El gol, después hay una jugada de la cual hay un lanzamiento una recuperación uno de los medios centros va a la disputa llega tarde le cuesta los giros hay demasiado espacio entre líneas y una salida rápida en contragolpe que termina en un gol de Alexis entonces son patrones que se determinan y que de alguna manera te ayudan a que el jugador entienda de alguna manera lo que puede suceder en el contexto de partido ¿cierto? Pasamos a otro punto que es cómo podemos analizar también a un equipo yo considero que para analizar un equipo podemos entender desde los aspectos ofensivos y defensivos ¿cierto? entonces lo que son las transiciones si sirven como unos conectores ¿cierto? entonces dentro de lo ofensivo entender que hay que ver hay que dar una ocupación racional de los espacios esos espacios se dividen en unos subespacios pero hay unos tres principios unos tres indicadores que dan cómo puede determinar si ese equipo analizo ese equipo está ejecutando bien los principios ofensivos y son la amplitud la profundidad el volumen que ese volumen va a lo que es la superioridad ¿cierto? y esa superioridad muchas veces la entendemos desde la superioridad numérica pero tenemos que entender que no solamente hay superioridad numérica hay superioridad posicional que ellos somos menos o somos igual pero estamos mejor ubicados hay una superioridad socio-afectiva es que somos menos o somos igual pero nos relacionamos mejor hay una superioridad cualitativa que es un jugador que tiene unas condiciones técnico-tácticas muy buenas y las pone al servicio de esa situación o sea cuando tú ves a Messi enfrentándose y hay muchas jugadas que ves a Messi con cinco o seis jugadores alrededor y cómo sale de ahí eso puede ser una superioridad cualitativa y en la amplitud y profundidad nos determina muchas cosas en la amplitud podemos determinar cómo es la construcción de un ataque cómo se crean esos pasillos interiores cómo se rompen esas líneas férreas o esos bloques defensivos muy difíciles de superar y en la profundidad cómo se hace para llevar el rival hacia su portería y poder encontrar esos espacios de construcción por dentro entonces en ataque esas tres situaciones nos determina cómo ataca un equipo cómo está cumpliendo esos principios de ataque entonces aquí esta jugada me vino muy bien porque pasó esta semana en este fin de semana entre el Borussia Dortmund y el Wolfsburgo una jugada es una jugada de gol la cual esto que acabo de mostrar que acabo de explicar se pone de lleno entonces como para darle una imagen a esto que acabo de decir entonces cómo es un equipo cuando ataca o sea cuando tiene el balón entonces vemos que ellos recuperan el balón tienen el balón y a partir de ahí el equipo se organiza el amarillo en amplitud y profundidad y donde está el balón hay ese volumen o esa densidad de jugadores y se busca esa superioridad cualquiera de los cuatro tipos de superioridades entonces van buscando esa amplitud van encontrando esos pases por detrás de líneas de presión y van moviendo el rival de lado a lado buscando encontrar ese momento para atacar aquí vemos por ejemplo la superioridad socio-afectiva como dos jugadores ante tres en un espacio de tiempo juegan y se relacionan muy bien y sin perder la posesión entonces eso es una superioridad socio-afectiva o sea cómo se relacionan ese tipo de jugadores para poder avanzar a partir de ahí ellos siguen moviendo el balón siguen manteniendo como pueden ver en la imagen siguen manteniendo esa amplitud siguen manteniendo esa profundidad donde está el balón hay ese tipo de superioridades para poder encontrar seguir encontrando esos espacios siguen moviendo jugando alternando el pase corto con pase largo y van buscando cómo desarbolar o cómo superar ese sistema defensivo cierto esto lo que tengo que tener en cuenta a la hora de analizar entonces aquí vemos una superioridad posicional en la cual vemos cuatro jugadores con cuatro cuatro contra cuatro pero mire cómo se relacionan de bien sin perder la posesión eso es una superioridad posicional o sea estamos iguales pero estamos mejor ubicados con respecto al balón entonces sigue manteniendo la posición de balón sigue moviendo el rival no pierde jugando atrás adelante buscando siempre ese pase en diagonal y buscando no perder esa posesión cierto hasta encontrar ese espacio que le pueda generar esa situación de gol cierto aquí vemos por ejemplo lo que es la superioridad numérica que son ya aquí un cuatro contra dos entonces vamos viendo cómo en esta misma jugada de ataque podemos sacar muchas cosas a la hora de analizar un equipo cierto analizamos cuál es la estructura que maneja para atacar tanto en amplitud como en profundidad y alrededor del balón entonces vemos constantemente cómo este equipo el Borussia Dortmund mantiene esa amplitud mantiene esa profundidad y cómo hay jugadores que se mueven muy bien cercanos hacia zonas de balón cierto entonces aquí ya hay una jugada que ya empieza esta es la serie de lo que es una superioridad cualitativa que es un jugador a través de una conducción ante dos rivales cómo sigue manteniendo el balón sin perderlo cierto sin perderlo y cómo logran ellos en esa profundidad a través de esa profundidad ya encuentran el espacio acelerar la jugada o sea es una jugada que dice mucho lo que debe ser un ataque y finaliza con un remate como llega la land desde atrás se mueve bien y define su compañero cierto entonces esto es lo que nosotros analizamos a la hora de ver cómo un rival se posiciona en ataque como lo analizamos ya de una manera defensiva entonces cómo establecen los bloques bloque medio bloque bajo bloque alto eso todo lo entendemos entonces nosotros podemos sacar muchas conclusiones desde ahí cuando un equipo hace en bloque alto sabemos que es un equipo reactivo perdón proactivo es un equipo que busca siempre mantener la posesión de balón que busca llevar el control del juego y busca siempre recuperar el balón lo más rápido lo más cerca posible el arco contrario cuando es un equipo que defiende en bloque medio bloque bajo sabemos que es un equipo que tiene una cierta tendencia a las transiciones a recuperar y salir rápido en transición entonces eso nos va estableciendo cómo podemos analizar los equipos desde esos dos puntos de vista ¿cierto? Entramos a cómo analizamos ya entramos en concreto cómo analizamos un equipo rival recuerden que estamos hablando siempre como la competencia o como el rival como un potenciador del contexto del jugador ¿cierto? entonces dentro de un equipo rival que podemos analizar el ataque la defensa ¿cierto? y cuáles son sus conectores entonces cuando nosotros analizamos un equipo rival tenemos que atender a varias preguntas y tratar de darle respuesta para nosotros poder enfrentar la competencia de alguna manera ¿cierto? y hay un quinto momento que algunos estudiosos del fútbol lo establecen como quinto momento u otros lo establecen como una parte más del juego que son las abasiones a balón parado la pelota quieta entonces dentro de lo que es por ejemplo el ataque nosotros debemos atender a responder algunas preguntas tenemos que determinar si el rival juega de una manera directa balón directo si juega de una manera más asociativa o sea buscando las superioridades desde atrás o si establece un combinado o sea hace un juego directo como muchas veces hace el Getafe que hace un juego directo o en la Real Sociedad hace un juego directo cuando está muy presionado juega un juego directo y a partir de esa segunda jugada empiezan a hacer una asociación ¿cómo llegan a zonas de finalización? o sea esa es otra pregunta que debemos entender para poder analizar ¿cómo finalizan el ataque? si finalizan a través de centros de remates de desorganización de la defensa ¿cuál es el sistema? recuerden que los sistemas no determinan lo que es un modelo de juego el sistema simplemente es para dar una ocupación racional del campo pero una vez rode el balón esos sistemas se van perdiendo pero los equipos muchos equipos determinan qué sistema utilizan para atacar y qué sistema utilizan para defender en defensa tenemos que responder a cómo recuperan el balón si lo hacen como veíamos antes si lo hacen en bloque alto bloque medio bloque bajo si orientan hacia la banda cómo evitan que el rival progrese en el juego si hacen marcajes individuales si hacen coberturas y cortan el juego con faltas muchas situaciones como se defiende el área si defienden línea de doble 4 si defienden muy cerca de su portería esas son preguntas que nos respondemos en la defensa tanto en las transiciones de defensa que tenemos que atender a cómo responder preguntas de cómo qué hacen cuando recuperan el balón si recuperan el balón y rápidamente son directos o recuperan el balón y empiezan a asociar el juego si dejan jugadores descolgados en las transiciones de ataque de defensa debemos responder a qué hacen cuando pierden el balón si hacen la presión tras pérdida si hacen un repliegue si hacia dónde orientan el juego son diferentes preguntas ya en las AVP los lanzadores las zonas de calles todo esto nos lleva a cómo podemos analizar un rival cómo podemos analizar un rival para luego transmitir eso a nuestros jugadores qué podemos analizar en nuestro equipo sobre todo en fútbol formativo qué es lo que hay que analizar y yo establezco cinco objetivos que son primordiales y que considero que se deben de tener en cuenta a la hora de analizar y llevar a un video a llevar un informe de nuestros equipos y es primero objetivo el plano operativo si yo lo que yo preparé durante la semana y las variantes que me plantearon el rival en el partido se dieron y cómo las contrarrestamos o cómo las potenciamos analizo eso analizo esa situación de plan operativo de partido analizo también nuestro modelo de juego si mi modelo de juego todo lo que yo llevo trabajando durante el año o hasta ese momento de la competencia si lo que yo les he enseñado a mi jugador si lo están llevando a cabo si esos principios se cumplen de alguna manera el desempeño del jugador como decíamos antes si mi club o si mi lugar de trabajo donde yo estoy se prioriza mucho dentro de mi metodología hacer entrenamientos específicos trabajar de una manera más individualizada con el jugador ver si lo que yo le estoy enseñando lo que yo le estoy mostrando se está desarrollando de alguna manera entonces eso me sirve el tema del videoanálisis y el tema del análisis como tal luego hay otro objetivo que es el entrenamiento si todas las tareas que yo o los ejercicios que yo planteo de alguna manera se cumplen o sea si se llevan a cabo y luego un punto muy importante que eso lo hablará el próximo día el médico Oscar son esos tipos de patrones de movimiento la biomecánica también nos sirve para que nosotros como analistas como entrenadores podamos analizar por ejemplo una técnica de carrera situaciones que pueden conllevar a una lesión o por qué se produjo una lesión todo ese tipo de situaciones nos puede ayudar en un videoanálisis o en un análisis de mi equipo cómo puedo determinar qué pasó con ese jugador en cuanto al tema físico de rendimiento y un último punto que yo lo dejo ahí porque considero que es importante pero que no se cumple ni se hace y es una propuesta que yo le lanzo a muchos directores deportivos o gente que están a la cabeza de un club es el análisis del entrenador es importantísimo sobre todo y hago mucho énfasis en esto en las categorías formativas analizar a mi entrenador el entrenador es el canalizador de toda esa formación entonces yo tengo que analizar qué es lo que está haciendo mi entrenador con mis jugadores entonces si yo no sé cómo le está dando esos refuerzos de qué manera le da los refuerzos es imposible que mi jugador pueda mejorar entonces yo cuento una experiencia en uno de los equipos que yo trabajé y en los que yo más amo y más admiro en mi vida y en los que yo más sé de fútbol es el Cambi Dalet en España es un club que siendo un club de barrio todo el tema del análisis y todas estas estructuras bien montadas ellos llevan un trabajo que es ejemplar a muchos niveles y allá hacíamos un análisis y creo que todavía lo hacen del entrenador entonces había una ficha se hacía una ficha del entrenador y se utilizaba el video entonces con la ficha y el video podíamos hacerle un feedback al entrenador de decirle cómo estaba dando esos refuerzos cómo era la manera de su lenguaje corporal porque muchas veces como entrenadores no nos damos cuenta de eso muchas veces como entrenadores estamos diciendo a un jugador tranquilo pero estamos levantando las manos por encima del hombro y desde dentro de la cancha el jugador va a ver que la cosa no está tan tranquila porque yo estoy viendo a mi entrenador saltado manoteando ligeramente y fuertemente entonces no está la cosa tan tranquila entonces es importante que dentro de mi club o dentro de mi estructura de departamento de análisis y se puede establecer exista esta parte o esta estructura de analizar a mi entrenador considero que es importante analizar siempre a nuestros entrenadores porque también hay entrenadores que son muy jóvenes y que están apenas empezando que están apenas aprendiendo y si yo les hago los veo les hago un feedback con un video reflejándose lo que están haciendo y una ficha un informe a ellos les va a ayudar bastante ahí partimos ya con toda esa información que tenemos de proceso de determinar cómo es un futbolista lo que debe aprender lo que debe ejecutar lo que debe saber ya sé lo que hace ese deportista y ya sé lo que hace mi equipo voy a ese proceso de análisis ¿cierto? y cómo es ese proceso del videoanálisis primero hay una preparación de ese análisis luego hay una captación de imágenes luego hay una transmisión de informe y por último generamos una base de datos entonces el primer punto la preparación de informe hay dos objetivos que debemos tener en cuenta y es uno el interno y el externo no es lo mismo que a mí por ejemplo no sé un amigo técnico por ejemplo de Girardot a Poco del Club me diga Juli ven a a ver mi equipo y analízalo y yo le diga Freddy ve su central derecho hace muchas persecuciones al extremo izquierdo entonces él coge y me diga no Juli es que yo quiero que ese central cumpla esa función dentro de mi modelo de juego entonces ya el análisis no es el mismo o sea ya es un análisis externo ¿cierto? y el análisis interno es que yo cojo mi equipo o mis equipos de mi estructura de fútbol base y como ya tenemos establecido una metodología un modelo de juego y unos perfiles de jugadores yo ya determino cómo deben qué deben hacer esos jugadores y qué análisis les puedo dar ¿cierto? dentro de esa preparación está si hago el visionario indirecto o directo si lo hago directo es importante el tener las sensaciones el estar cerca del jugador y ver o de los equipos y ver qué sensaciones o qué les hizo tomar diferentes tomas de decisiones o sea tener diferentes tomas de decisiones entonces es importante diferenciar eso si lo hago en directo o lo hago en directo a través de una grabación a través de algo que me pasaron un partido y lo miro y saco lo que hace un jugador ¿cierto? es importante cuando yo hago esa visionada en directo la captación de imagen ¿cierto? o sea hacer esos planos abiertos y panorámicos que me permiten determinar lo que hablábamos antes de esos roles funcionales de intervención directa ayuda mutua y cooperación cómo esos jugadores toman esas cómo ejercen esos roles según la jugada entonces es importante esa toma de datos y de planos abiertos la transmisión del informe o sea no es lo mismo yo ese informe que yo estoy haciendo que yo he hecho dárselo a mi entrenador o a mi director deportivo que dárselo a mi jugador entonces yo tengo que adaptar mucho ese lenguaje que sea de una manera tanto para uno como para otro que pueda ser sencillo y que pueda ser conciso conciso perdón que aparte esté adaptado entonces es importante esa transmisión del informe porque yo puedo sacar mil historias mil cosas ahora por ejemplo se habla mucho del big data y el big data vuelve locos a todo el mundo porque ya creen que es lo último no sé qué pero el big data si yo no establezco lo que quiero evaluar o lo que quiero medir me puede dar montones de números que al fin y al cabo no pueden ser a lo mejor no sirven de nada entonces yo tengo que establecer ese orden para poder transmitir ese informe ¿cierto? y por último lo importante dentro de ese proceso del videoanálisis es generar esa base de datos o sea que yo todo lo que yo grave que todo lo que yo apunte todo lo que yo recoja recopile lo tenga en una base de datos porque en un futuro me puede servir para algo me puede servir para próximos jugadores que vaya a tener y les muestre que hicieron o próximos ejercicios que yo voy a hacer y ver qué variante le puedo hacer entonces es importante generar esa base de datos ¿cierto? y entramos al último punto que es esas herramientas y conclusiones que debemos tener ¿cierto? considero que cualquier equipo que quiera del mundo de barrio de diferente la categoría en la que esté puede establecer un departamento de análisis y de rendimiento ¿cierto? y no de verdad que no necesita gran cosa simplemente que se necesita tener pues un buen computador ¿cierto? para poder trabajar sobre eso unidades de almacenamiento que pueden ser teras nubes puede ser algo donde yo pueda guardar o tener esa base de datos pues obviamente una cámara aunque no es necesariamente tener una cámara también con una con una tablet puedo hacer mucho o sea grabar con una tablet te permite también tener un buen una buena panorámica una buena resolución de imagen entonces no es necesario tener una cámara o hasta con un celular que tenga buena buena resolución puedo también hacer mi tema de análisis el software podemos yo por ejemplo cuando empecé en el tema del videoanálisis de análisis trabajé con el Windows Movie Maker que eso lo tiene pues todos los sistemas Windows y ahí hacía mis cortes y ahí hacía todo y cuando cuando me ha tocado hacer la función de entrenador ahora pues estoy en la otra función de entrenador siempre maneje el tema del análisis y yo ponía a un papá a grabar los partidos o a una mamá grabar los partidos o a un amigo lo que sea me grababa los partidos después yo lo pasaba y en ese momento no tenía a lo mejor algún software de videoanálisis porque en algún momento pues son algunos costosos utilizar el Windows Movie Maker ahora con tanto boom del análisis y con tantas situaciones del videoanálisis se ha ido un poco liberalizando toda esta situación entonces por ejemplo hay un programa luego nosotros compartiremos como es el tema de esos enlaces de esos software que se pueden tener y hay un software que se llama Longo Match que es gratuito y que te puede hacer varias categorías y te pueden hacer los cortes y te puede servir y es gratuito o sea después puedes hacerlo muy bien de una manera muy profesional luego he estado en unas capacitaciones sobre investigación y hablando sobre el tema de investigación que no tiene nada que ver un poco con el fútbol me hablaron de un software que es gratuito que le quieren dar mucha difusión desarrollado por la Universidad de Barcelona que se llama Linze Plus sin embargo este software tiene unas especificaciones en concreto que tienes que tener Windows 10 y un computador relativamente pues con una buena potencia pero te sirve como un software de videoanálisis cierto eso puede ser una buena opción aparte de eso tener pues una pantalla un proyector donde mostrar todo lo que tú has grabado todo lo que tú has recopilado si no puede ser una pantalla un proyecto pues en el mismo tablet en el mismo computador por grupos individual mostrarle a los jugadores lo que tú quieres mostrarle es importante el paquete Office desde Excel Word PowerPoint hasta una herramienta novedosa que está ahora pues diría novedosa pues en nuestro ámbito del fútbol pero es una herramienta que lleva tiempo trabajando que es Power BI que es una herramienta que te permite todos esos datos de Excel darle una presentación de empresa una presentación muy que visualmente llama mucho la atención y es una herramienta que es de Office y te permite como hacer esa presentación de informes de datos de estadísticas y todo eso de una manera muy visual entonces es una herramienta que también es gratuita se puede descargar de cualquier servidor y les puede servir mucho como para la hora de presentar informes de algo de Excel y obviamente pues una impresora si es posible a la hora de entregar y pasar informes y por último resumiendo un poco todo esto que desde perfiles de orientaciones y todo esto quisiera terminar como con algo que se les quede por qué es importante el videoanálisis o sea por qué no importa si mi equipo es muy pequeño mis categorías son muy de categorías que no son de rendimiento que son categorías formativas que desde esas desde esos equipos que enfocan más desde la labor social desde lo que yo quiero se puede hacer un buen trabajo hasta esos equipos pues que tienen grandes recursos yo os invito a que dentro de sus estructuras de club manejen el tema del videoanálisis ya sea que tengan una persona encargada directamente o que sus entrenadores trabajen en esta situación porque esto aparte de ser algo que potencia el club de alguna manera sirve a sus entrenadores a tener un mejor conocimiento del juego porque el hecho de tú para ponerte a ver un partido por ejemplo grabado y tirar para atrás y tirar para adelante y buscar situaciones que antes no se veían es importante entonces quiero dejar como con esta estas consideraciones de por qué es importante el videoanálisis a cualquier nivel a cualquier club a cualquier perfil que se necesite entonces hay tres factores que yo los relaciono más con el entrenador con la posición el perfil del entrenador que son el factor tiempo memorizar todo lo que ocurre en 70 90 minutos lo que ocurre un partido es muy complejo o sea grandes investigaciones que se han dado dicen que un entrenador se queda con el 30% de la información que se pierde por todo ese lapso de tiempo que hay otro factor dentro de lo que es para el entrenador es el factor humano o sea el tener 22 jugadores distribuidos o el tener 14 jugadores distribuidos o sea la cantidad que sean de jugadores distribuidos en un espacio en un espacio y con roles diferentes al mismo tiempo con zonas de influencias del juego y sin influencia todo al mismo tiempo es muy complejo para analizar ¿cierto? es muy complejo para uno sacar conclusiones luego está el factor del juego ¿cierto? o sea no es posible captar en una sola mirada una sola observación perdón mirada no debemos lo de mirada en una sola observación que es lo que yo quiero o sea en una sola observación al mismo tiempo la fase defensiva del rival y la fase ofensiva de mí y poder resolver dudas o situaciones o sea si me hicieron un gol a lo mejor en ese momento estaba más pendiente de mi defensa y no vi cómo surgió el gol entonces es imposible controlar eso en una sola en una sola visión ¿cierto? luego está por parte del jugador por qué es importante el videoanálisis por dos situaciones muy 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 importantes que son el factor motivacional ¿cierto? nosotros sobre todo y eso lo hacemos también otros con el equipo profesional o sea aquí están José y Andrés que lo podrán decir nosotros cogemos jugadas de equipos de otros equipos de alto rendimiento y las adaptamos un poco a lo que nosotros queremos de nuestros jugadores entonces el hecho de usted coger una jugada de un jugador de élite y mostrárselo a su joven jugador esa misma jugada le va a establecer una cierta motivación en él ¿por qué? porque va a decir ah si Cristiano Ronaldo lo hace y mi profesor o mi entrenador me lo está enseñando es porque es accesible y yo puedo hacerlo como él o puedo llegar a intentar hacerlo como él entonces eso genera un efecto motivante en el jugador ¿cierto? entonces el tener esas jugadas que le pueda mostrar a mis jugadores para entender lo que yo quiero o lo que necesito que mejore va a ser importante por ese lado y por último el factor aprendizaje ¿cierto? o sea muchas veces y sobre todo en estas categorías en las que estamos hablando y estamos trabajando es complicado que muchas veces se nos hace complicado una explicación por más que nosotros buscamos la manera de hacernos entender de rayar de dibujar de hablar alto de manejar diferentes timbres de voz muchas veces es complicado que el jugador sintetice todo lo que yo le estoy diciendo entonces si yo le muestro le muestro el que él se vea reflejado el que vea lo que ha pasado y cómo lo puede mejorar va a quitar mucho tiempo de explicación siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras entonces si yo le muestro la jugada que hizo y de cómo la hizo y por qué lo hizo y qué respuesta tomó y qué respuesta debía haber tomado va a ser mucho más fácil y va a ser un potenciador como he dicho siempre de ese aprendizaje va a ser un acelerador de ese aprendizaje entonces aquí quise pues como más o menos terminar con una frase que es lo que yo he insistido todo el rato o sea las limitaciones solo habitan en nuestra mente ¿cierto? o sea lo decía antes yo puedo hacer un trabajo muy profesional a mí un profesor una vez me lo dijo que yo debía ser profesional si me pagaran 10 mil pesos como si me pagaran 10 millones de pesos o sea yo mientras que a mí me paguen o me están contratando unos servicios míos yo debo ser profesional y a partir de ahí yo debo buscar las herramientas para poder potenciar a mis jugadores de alguna manera por eso digo que las limitaciones siempre van a estar en nuestra mente no es nuestro quehacer no es nuestras herramientas sino que yo puedo hacer muchas cosas con lo que con lo que puedo con lo que tenga al alcance ¿cierto? termino con eso si lo he hecho revolucionar pues voy por satisfecho muchas gracias profesor Julián por su excelente presentación la cual esperamos que haya sido del agrado de los presentes ahora pasaremos a las preguntas que han sido seleccionadas para que nuestros profesionales puedan ampliar los conceptos planteados por nuestro invitado del día de hoy entonces vamos a empezar con con nuestro profesor José Arastei director técnico del equipo profesional profe desde Cartagena departamento de Bolívar profesor usted considera que realmente el análisis de video ayuda a ganar encuentros y competencias desde la preparación de la pelota quieta bueno buenas buenas tardes a todos y espero sobre todo felicitar a Julián por su ponencia y agradeceros a vosotros también la invitación a ver es que esto es muy concreto es una pregunta concreta como decir ayudar ayudar un partido a ganar yo creo que el videoanálisis como ha dicho Julián es muy importante nosotros lo utilizamos siempre en pelota quieta sabéis que se puse muchos goles y aparece que tenga un dato por ciento muy elevado de que cuando ganas un partido dices has ganado por pelota quieta pelota quieta a veces el tanto por ciento de pelota quieta en un partido puede ser en 5% pero el 95% puede ser juego yo lo considero una herramienta muy importante no solamente a balón parado en cualquier faceta en cualquier momento del juego evidentemente pelota quieta bueno pues hay unas posiciones quietas en ese momento antes de lanzar un balón que sea el 100% de ganar un partido no lo veo así pero sí que veo que es una es un porcentaje muy elevado poder poder disponer sobre todo de personas como Julián que son muy importantes y del videoanálisis para 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 analizar al rival y poder intentar combatirle y ganar un partido muchas gracias profesor ahora para nuestro asistente señor Andrés Felipe Orozco una de nuestras escuelas con convenio North Star pregunta profesor usted considera que es importante el análisis de video para corregir la técnica del jugador buenas noches Alejo como saludé ahora anteriormente a todas las personas que están teniendo conversatorio felicitar a a Julián indudablemente uno permanentemente está en en varias ponencias en en varios cursos y y la verdad lo que ha hecho hoy fue increíble sí porque se traslada uno a otras esferas y sabemos y cada vez creemos en el potencial que tenemos nosotros acá y más en nuestro club a ver yo creo que sí o sea es que a lo último la palabra observar está por encima del mirar te ayuda a corregir incluso esas debilidades esas falencias que pueda tener un niño a la hora de ejecutar cualquier tipo de de jugada cierto eso te ayuda a fortalecerlo obviamente que que no dándole mucha información de primera te ayuda a que el niño en realidad junto junto al video observe cuál cuál es la mejor opción para para poder hacer un gesto de la mejor manera cierto entonces yo creo que este este tema del análisis del video y tan común no solamente en el fútbol profesional sino como lo explicaba Julián en el fútbol formativo ayuda a a corregir y a potencializar esas de pronto esas destrezas que tengan nuestros niños entonces creo que es fundamental a la hora también de de valor ese ese tema muchas gracias profesor Andrés ahora para nuestro invitado profesor Julián Yepes desde la ciudad de Medellín Si la escuela tiene poco presupuesto ¿qué programa de edición recomendaría usted para desarrollar tareas de video? Pues como como lo dije antes todos los que empezamos con el videoanálisis empezamos con el Windows Movie Maker es una herramienta que de alguna manera todo el mundo tiene y todo el mundo puede trabajar es muy fácil de manejar en los sistemas Apple de iOS está y Movie que también es otra herramienta pues que viene configurada de alguna manera y puede servir también para el tema de los cortes ya después nos vamos a lo que es Longo Match que yo creo que en próximos queremos compartir como el enlace para que la gente pueda entrar a ver esa posibilidad esa opción esa herramienta para poder descargar que también la recomiendo que también fue parte después de que pasé el Windows Maker pasé a Longo Match y es una algo muy muy profesional y después hablé de de una herramienta que recién apenas estoy intentando de aprender a manejar que también es gratuita que se llama Lince Plus es una herramienta que tiene todo desarrollado es desarrollado así como cualquier software carísimo es una herramienta muy muy buena es la única pega o dificultad y es el tema de que tienes que tener un sistema o sea que tu computador tiene que ser algo con algunas ciertas potencias de memoria de RAM entonces te exige algo y que debes tener un Windows 10 pero yo diría que todos empezamos con Windows Movie Maker y es siempre la que la más sencilla la que uno más recomienda y a partir de ahí ver esa Logo Match y Lince Plus que es la última y si tienes pues la posibilidad de tener un iPhone un iPad y Movie también es una herramienta muy buena muchas gracias profesor para nuestro profe José Arastei desde Bogotá hay mucha diferencia entre el análisis de video que se hace en Colombia y el que se hace en España saludos a Bogotá yo creo que no es decir eso es la persona eso lo estaba comentando esta tarde cuando a veces muchas comentamos yo vengo de España parece dice bueno aquí la persona o la cultura es diferente los entrenamientos son diferentes no al final yo creo que es la persona evidentemente si yo estuviera entrenando en estos momentos en España con Julián con Andrés y con el cuerpo técnico seguramente haríamos lo mismo que estamos haciendo aquí cada equipo como dice Julián pues tiene unos medios y cree en algo y al final eso es lo que crees es tu estilo de juego ahí es la identidad del entrenador del cuerpo técnico que trasladada al equipo y en el tema del videoanálisis como digo pues yo creo que no puede haber que a lo mejor alguna aplicación algún sistema que esté en Europa antes que aquí a lo mejor esa es la diferencia pero Julián también ha estado en España y como dice bueno pues él ha estado en clubes en clubes pequeños como dice él y ha utilizado el videoanálisis como lo está utilizando ahora así que yo creo que no que no hay diferencia la diferencia va a estar en las personas y nosotros pues tenemos la suerte de tener a Julián y ya lo habéis visto en su ponencia que lo utilizamos y para nosotros es muy importante muchas gracias profesor para el profe Andrés Felipe desde Bello Club Deportivo Bellavista una de nuestras escuelas convenio un saludo para todas nuestras escuelas con convenio profesor es importante realizar clases de entrenamiento deportivo observando videos con los niños y teniendo presente la contingencia que vivimos hoy en día bueno un gran saludo a esa linda fidel que tenemos mira Alejo yo creo que es fundamental en estos en estos tiempos cierto lo que decía Julián y se me se me quedó muy grabado yo creo que en esas edades todos los niños tienen como como héroes a Messi a Cristiano a Neymar a James entonces cuando le trasladas un video de esta clase de jugadores y de pronto con un simple video porque sabemos también que todas las escuelas o todos los los equipos no tienen la posibilidad de tener lo que tenemos aquí en Envigado nuestro analista un video de nuestro niño haciendo una jugada similar obviamente que el niño no solamente que o sea se la va a creer enormemente cierto y a lo último le va a ayudar a abrir un poco su como su mente pensando en que él claro puede llegar a hacer algún día uno de estos ídolos entonces en estos tiempos y no solamente en estos tiempos yo creo que por ahí no cambiar una sección de entrenamiento pero si agregarle a su sección de entrenamiento de vez en cuando un video un análisis no solamente el jugador ídolo ese jugador inalcanzable que para mucho sino de esa comparación obviamente guardando las proporciones de este muchacho que tenemos nosotros en nuestra escuela en nuestro equipo en nuestras divisiones menores a ese muchacho o a ese jugador ya formado que ha sido a nivel mundial yo creo que le serviría para que a él mismo con la motivación con ese esfuerzo con esas características que en muchas ocasiones pueden ser similares si nos vemos o si vemos el pasado de estos grandes jugadores creo que le hacemos un favor enorme al niño lo seguimos creciendo no solamente en el campo sino también con estas herramientas como el video muchas gracias profesor profesor Julián la última pregunta el día de hoy desde nuestro hermoso municipio de Envigado ¿cuál es la diferencia entre analizar un partido en el estadio en vivo y hacerlo desde una pantalla de televisión que se puede ganar que se puede perder con ese análisis? mucho mucho la diferencia es muy grande o sea partiendo primero de las sensaciones antes lo decía el tema de las sensaciones de estar pendiente por ejemplo de si vamos al análisis individual ver como un jugador se responde ante presiones de los hinchas situaciones que uno muchas veces en televisión no ve por ejemplo de provocaciones de muchas o sea las sensaciones en sí que siente el jugador en ese momento que siente el equipo en ese momento entonces es importante estar ahí luego aparte eso por una parte o sea el tema de las sensaciones es importante tenerlo en cuenta ¿cierto? porque lo que yo decía hablaba antes del tema de las estructuras que componen el futbolista todas esas estructuras van conectadas entonces si el jugador de alguna manera del tema emocional no está conectado con el juego pues difícilmente va a sacar su máximo nivel entonces es entender esas sensaciones y ya vamos a algo más técnico o más logístico y es el tema de la visión panorámica o la visión que se reduce o sea muchas veces cuando tú estás viendo un partido en televisión en la casa pues los planos que te ofrecen las cámaras o los canales esos planos que te dan son muy reducidos son bastante reducidos entonces esa visión que por ejemplo yo mostraba antes de los roles funcionales muchas veces se pierden porque no ves todo el plano abierto de eso y te vas a las repeticiones o a ese primer plano el jugador regateando entonces se pierde muchas situaciones entonces obviamente si uno puede ver los partidos en directo pues vas a sacar mucho más que verlo en televisión sino que por ejemplo nosotros desde desde el equipo profesional pues a veces se nos se nos es complejo hacer el análisis en directo de un privado entonces muchas veces tenemos que ir a lo que a coger las imágenes de televisión pero nosotros dentro del equipo profesional pues yo tengo la suerte de viajar con el equipo y entonces el análisis que hacemos nosotros de nuestro equipo son con imágenes que saco yo que grabo yo con planos abiertos entonces no se nos facilita mucho a la hora de las explicaciones lo de los rivales si nos toca es ver por televisión pues por plataformas que tenemos de software de Insta de Wayscout en las cuales descargamos los partidos pero son de televisión profesor Julián muchas gracias profe José muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy Alejandro gracias a vosotros de verdad y a todas las personas sobre todo el club así que nada ha sido un placer y sobre todo felicitar a Julián y bueno espero que nos hayamos juntos y sobre todo salud para todos muchas gracias muchas gracias profe Andrés muchas gracias Alejo muchas gracias muchas gracias al club la verdad porque seguimos cada vez formándonos con esta gran cantidad de profesionales a todas las personas que creen en Envigado como tal porque más bien no está escrito o sea transformamos vidas cumplimos sueños y humanizamos el fútbol entonces es un placer enorme y felicitarlo de antemano por tan lindo conversatorio que han hecho durante estos días muchas gracias a nuestro oponente Julián Yepes creo que ha sido un lindo tema el que nos trae el día de hoy agradecemos a todos por su compañía y los invitamos el próximo jueves 28 de mayo con nuestra área médica en cabeza del señor Oscar Guerrero con el tema lesiones por sobreuso en los deportistas en formación a todos muchas gracias y los esperamos el jueves pedro chao que nos trae y los esperamos que nos trae